La economía mundial ha entrado en una fase de desaceleración sincronizada como consecuencia en parte de la paralización del comercio a raíz de las tensiones comerciales, cuyo impacto acumulado en la economía mundial podría suponer la pérdida de 700 millones de dólares en 2020. En su intervención previa a la reunión anual que el organismo internacional celebrará en Washington durante la próxima semana, la nueva directora gerente del FMI ha destacado que actualmente se espera una ralentización del crecimiento en el 90% del mundo. El FMI dará la próxima semana sus nuevas perspectivas económicas, anticipando que estas mostrarán revisiones a la baja para 2019 y 2020. Gracias. 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 Gracias.